Radar y Radar TV, canal setenta y uno de WIS. La entrevista a Radar News. Bueno, son las siete de la media con cuarenta y cuatro minutos, siete cuarenta y cuatro. Gracias por seguir con nosotros en esta mañana. Y me da mucho gusto además saludar a un joven, a un joven queretano que obviamente pues está realizando una labor muy importante para poder trascender no solamente en las fronteras de Querétaro ni siquiera del país sino a nivel internacional y bueno con su visión y con su esfuerzo y en lo que representa y significa su propuesta pueda también convertirse en una gran oportunidad para que estos jóvenes, este joven particularmente queretano que forma parte de un equipo con otros tres, cuatro jóvenes en el país que se han sumado, que se han integrado justamente a esta propuesta que me parece interesante y que desde la central de abastos decíamos al principio de este espacio informativo para llegar en una propuesta como emprendedor queretano hasta Silicon Valley, allá en California, en los Estados Unidos. Me da mucho gusto saludar en este espacio de noticias a mi querido Esteban Munguía. A ver, ¿cómo estás Esteban? Buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Todo muy bien, Aurelio. Gracias por estar con nosotros además Esteban. Y bueno, aquí hay que preguntar algo. ¿Cómo surge esta idea de que desde la central de abastos a qué te dedicas y qué hacías en la central de abastos primeramente? Platícame. Bueno, en el año de 2017 más o menos, por proyectos de la escuela, en la prepa que yo iba, empezamos a hacer como proyectos de negocio, ¿no? La intención es que uno fuera creando su propio negocio y por azar desde ahí, de la suerte, destino, un tío mío empezó a traer aguacate de Morelos. Ajá. Pues como yo realmente no tenía un proyecto fijo en ese momento, fue lo primero que se me ocurrió empezar a venderle aguacate a los vecinos, a los restaurantes y demás. Ajá, ajá. De ahí intenté como dar el brinco y dije, bueno, pues ¿dónde se vende aguacate en masa, no? Ajá. Lo único que se me ocurrió fue la central de abastos. Ajá. Este, empecé a involucrarme un poquito más, pero a traer un poquito más de productos, ¿no? Chile Serrano y demás. Ajá. Entonces, como que renté mi pequeño espacio en las bodegas y ahí vendíamos. Y te pusiste a vender y a comercializar lo que tú tenías pues a la mano para poder hacerlo. Sí, correcto. ¿Qué edad tienes, mi querido, mi querido Esteban? Veinte años. Veinte años. Y luego de ahí surge la posibilidad, porque además eres universitario, estás en la universidad. Sí, correcto. ¿Qué estás estudiando? Mercadotecnia. Mercadotecnia. Surge la posibilidad de, además de ser parte de un equipo, hacer una propuesta, una propuesta también de inversión empresarial importante y que te proyecte para que tú puedas incluso irte a Silicon Valley para seguir y continuar con tu sueño que tienes, que mantienes, que lo quieres hacer realidad, mi querido, mi querido Esteban. Correctísimo. Sí, 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 la intención es, o sea, realmente se me presentó la oportunidad de una beca por parte de una institución bancaria que nos dio una beca para este diplomado. La verdad yo dije, pues hay que meter de pida. ¿Un diplomado en qué? Información Emprendedora, se llama. Trepcam es una academia de emprendimiento, de habilidades emprendedoras, ahí en California precisamente. Entonces intentan como mezclar las, ahora sí que metodologías que usan varias empresas exitosísimas, como por ejemplo Facebook, Apple y Google. Sí. Y las plasman en un diplomado de cuatro semanas en las que son contenido teórico que uno va absorbiendo, ¿no?, a su ritmo. Claro. Y de ahí ya seleccionan a algunas personas que presentan el mejor desempeño para ya desarrollar un proyecto de ITUMPAR. Es una incubadora de proyectos tecnológicos, empresariales y de innovación a nivel internacional. Y bueno, y hay un proyecto que junto con, ¿son tres o cuatro jóvenes? Somos cuatro, vamos a cinco en total. Cinco en total de otros estados de la república que también te preguntaba, ¿y cómo, 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 dónde se conocieron, cómo sumaron lo que tú puedes hacer con la iniciativa que otras personas también pueden tener en otros estados del país? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, fue todo virtual. Muy difícil, la verdad, conocer a las personas por medio de una pantalla es complicado, pero las primeras semanas de este simulador en el que ya fue algo práctico, se conoce todas las personas, conoce sus intereses, sus gustos, sobre todo sus habilidades, ¿no? Realmente la integración del equipo consiste en que sea un equipo, le llamamos mínimamente viable, que realmente las habilidades y competencias de todos se complementen para formar un equipo que realmente pueda llevar un proyecto a cabo, ¿no? Sí, claro. Y de ahí ya conociéndonos todos, fue un proceso de una semana y media más o menos, pues acordamos que nos íbamos a formar como un equipo y que estábamos interesados en cambiar o revolucionar una industria a través de la tecnología y software. Revolucionar toda la industria. Ahorita vamos a escuchar y de qué se trata de más el proyecto, porque entonces integraron una propuesta que se llama Sun Plus. Correcto, sí, 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 desarrollamos a través de esas cuatro semanas y conociendo principalmente las necesidades del mercado, en este caso de la industria energética, pues desarrollamos una propuesta, un proyecto que se llama Sun Plus, que la intención es pues abrir las puertas de la industria energética, ¿no? Que muchas veces ha aparecido hermética y que muchas veces ha aparecido con toda la labor. Es imposible, además para muchos, ¿no? Pero tú quieres llegar al comerciante, quieres llegar a la casa, a la familia, al hogar de las y los queretanos para poder utilizar otro tipo de energías, por lo menos en la próxima, en la siguiente realidad, mi querido Esteban. Correcto, sí, la intención es enfocarnos en las energías renovables, que si bien ya tienen como presencia, no son muy usadas por muchos, ¿no? En México todavía se habla mucho de energías renovables, pero a la gente todavía les sorprende cuando una casa está abastecida por sistemas de paneles solares, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía es algo como fuera de lo común y lo que nosotros queremos hacer es romper esa barrera, o sea, realmente que sea algo democratizado y que todos tengan acceso. Eso me gusta, democratizar un poquito este uso de la tecnología, ¿no? Correcto. Este uso de la tecnología. A ver, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata este proyecto? Platícame. Bueno, en sí, Sun Plus es una plataforma de crowdfunding. Esto indica que cualquier persona puede invertir su dinero desde 500 pesos y lo que busca es financiar proyectos de energías renovables para pequeñas y medianas empresas. El 97% del sector económico aquí en México está compuesto por pymes y realmente son las que mayor afectación presentan en cuanto a gastos de energías eléctricas, ¿no? Sus recibos son altísimos y normalmente ellos buscan otras opciones, pero evidentemente por falta de accesibilidad no lo logran. ¿Y estás hablando de accesibilidad financiera? ¿Estás hablando de accesibilidad técnica, por ejemplo, para poder realizarlo? De muchos factores, pero principalmente la financiera y la técnica. Realmente las empresas no están abiertas a dar un financiamiento para un sistema tan costoso. Sí, claro. A ver, si le preguntamos a la gente que nos hace favor de escucharnos, ¿usted estaría dispuesto a cambiar el uso de la energía eléctrica a través de la institución que usted conoce desde hace muchos años, que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad particularmente, y que le dijeran, oiga, usted puede poner paneles solares. Además de que podemos sumarnos a una cultura del uso de energías limpias, tendríamos que pensar también en un sistema de financiamiento que pudiera ser viable, ¿no? Porque la gente lo primero que dice, oh, es mucho dinero, es muy caro, mejor pago 25 años la luz y ahí me la sigo llevando. Pero dejamos de lado algo que me parece muy importante, que es hacer conciencia de lo que significa el mundo futuro, mi querido Esteban. Correcto. Sí, la mayoría de la gente piensa lo que le va a costar a lo mejor ahorita en el mes o a lo mejor en dos meses, cuando realmente la repercusión va a venir dentro de 10 o 15 años, ¿no? Entonces yo creo que es importante que empiecen a pensar a largo plazo y sobre todo lo vean como una inversión, no lo vean realmente como un gasto en ese momento. Y la ventaja que nosotros logramos con la plataforma es que sus pagos mensuales sean mucho menores a los que están pagando actualmente en su recibo de luz y que esos sean los pagos realmente, las parcialidades que están dando para su sistema. Tú me dices dónde y estamos listos, ¿eh? Ay, sí, espérame, hay que hacer la empresa. Pero además es parte de un concurso a nivel internacional. Correcto, sí, estamos compitiendo con otros nueve equipos aquí a nivel nacional. Realmente ahorita estamos en periodo de votación y de esos nueve equipos van a seleccionar a cuatro, que son los que van a tener la oportunidad ya de presentar su proyecto frente a inversionistas reales y de esos van a poder viajar a Silicon Valley y a agosto para acelerar el proyecto. Para presentar el proyecto y que el proyecto se convierta en una realidad. Correcto, sí, sí, sí. ¿Y cómo te ves? Pues ahorita nervioso un poco porque tenemos del 3 de septiembre al 10 de septiembre, realmente es poco tiempo. Pero tenemos fe en el proyecto, tenemos fe sobre todo en el equipo. Creemos que independientemente de la idea o del proyecto como tal, pues el equipo es realmente bastante bueno. Sí. Y creemos que tenemos ahora sí que todas las competencias y todo lo necesario para poder llegar. Bueno, es un queretano entre cinco jóvenes emprendedores que obviamente están presentando esta propuesta y que tenemos que impulsar. ¿Cómo le hacemos? La gente que nos escucha, ¿qué puede hacer para apoyarte? ¿Qué puede hacer para decir, oye, me interesa además de conocer el proyecto, me interesa apoyar, me interesa solidarizarnos contigo, mi querido Esteban? ¿Cómo le hacemos? Este, pues bueno, realmente se apreciaría mucho que pudieran votar por nosotros dentro del link que ya pasé. Este, en ese link les va a aparecer como el perfil del proyecto que se llama Zonen Plus. Está a nombre de Carolina Barraza, que es una de las miembros del equipo y es la coordinadora como tal. Este, ahí le van a dar un clic en votar. Les va a aparecer como unos datos que tienen que corroborar. Les va a aparecer una validación en su correo electrónico. Y ya nada más le dan validar y con eso está listo su voto. Podemos ver el link, a ver si lo podemos tener en pantalla también para que la gente lo vea, porque si yo se lo digo acá no me va a entender absolutamente nada. Hay que verlo y además hay que seguirlo. Nosotros a través de las redes sociales también estaremos proyectando, impulsando para que podamos sumarnos a esta misma causa. Darle like para que esto se convierta en un voto a favor y entonces pueda ser considerado en esta presentación. ¿Qué se hará cuando allá en Silicon Valley? Bueno, realmente las votaciones terminan el viernes. Este viernes 10 de septiembre, hay que apurarnos. El 15 de septiembre van a anunciar a los cuatro equipos seleccionados y de ahí solo otras dos o tres semanas de preparación y de trabajo, básicamente para estar afinando el modelo de negocio y ya presentarlo frente a los inversiones. Tienes 20 años. 20 años, correcto. Creo que también me dicen en mínima justicia quiénes son los integrantes, quiénes son los otros integrantes del equipo para que también podamos hablarlo y además apoyar en esta misma participación con nuestras audiencias. ¿Quiénes se integran y quiénes forman este equipo, mi querido Esteban? Bueno, está conformado por Reina, es una chica de Oaxaca, está conformado por Carolina, es una, bueno, ella es la directora, es una chica de Sinaloa, Claudia está en Ciudad de México y Osmar que está en Tijuana. Ahora sí que estamos regados por todo el país. Por todo el país, por todo el país. Y la idea es verse allá en este lugar, en esta competencia internacional y poner muy en alto el nombre de México y en este caso particularmente de Querétaro, mi querido Esteban, Esteban Munguía Bertis. Correcto, sí, la intención es poner allá, que nos noten, que sepan que ya llegamos. A ver, pero a ver, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Tienes 20 años, 20 años. Hijo de Dios. ¿Cómo tiene que ser este mundo para que sea mejor? Pues realmente creo que el acceso a la tecnología nos ha brindado como muchísimas herramientas. Creo que realmente es una puerta para nosotros poder hacer cosas ahora sí que inimaginables, solamente es cuestión de que la gente los vaya adoptando, ¿no? Y yo dentro de esa adopción de las tecnologías y de estas nuevas formas de hacer las cosas, pues viene también la practicidad y la simplicidad, ¿no? O sea, si esta plataforma es muy amigable, muy simple y muy, muy, muy entendible, pues la gente la va a adoptar y la va a empezar a usar, ¿no? Sí, exactamente, realmente la tecnología es como un mundo súper complejo y demás y lo único de lo que nos estamos encargando nosotros es de poner como pequeños filtros para que la gente pueda procesar toda esa información y pueda procesar todo este mundo, ¿no? Muchas veces parece complejo. Dos cosas que tengo que preguntar que me están diciendo, ¿cuándo terminas la carrera, en qué carrera estás y en qué universidad estás? Estoy en la escuela bancaria y comercial, estoy estudiando mercadotecnia, voy en quinto semestre, acabo de migrar de finanzas a mercadotecnia, realmente descubrí que era lo que me gustaba y termino aproximadamente en un año y medio. ¿Y qué te dicen tus maestros? Pues realmente no me conocen mucho algunos de mercadotecnia porque soy nuevo en la carrera, pero los pocos con los que he platicado, pues obviamente ahí en la escuela me hayan ayudado a hacer difusión al proyecto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué gusto. Muy bien, Esteban Munguía, a ver, sí, bueno, y también me preguntan, ¿y el negocio de la central de abasto sigue funcionando o cerraste o qué estás haciendo? No, sí, se tuvo que pausar ahí porque realmente se me presentó esta oportunidad y fue de tiempo completo, ¿no? Sí, era dedicación exclusiva. Sí, 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 entonces no había tiempo yo de poner de ahí. ¿Qué le hace falta a Querétaro para que podamos entender la importancia que tiene que ver? Esta idea de democratizar que me decías y que a mí me gustó mucho, democratizar justamente lo que tiene que ver con el uso de energías renovables, de energías limpias, ¿cómo lo tenemos que pensar o imaginar? Pues yo creo que se tiene que pensar como algo ya fundamental, ¿no? O sea, no tiene que ser como un lujo que muy pocas personas se dan como de, ay, pues voy a tener un sistema de energía solar en mi casa, ¿no? Sino que es algo ya que debe de venir implícito dentro de, a lo mejor, de las casas, los negocios y demás, ¿no? Como uno piensa en que necesita un coche, pues uno debería de pensar, necesito las energías renovables también en mi negocio, en mi casa, en lo que sea, ¿no? Creo que es algo que debería ir de pauta en los negocios. Sí, claro. Ahora, me están preguntando, me están comentando, ¿tú te encargarías de vender, de financiar el uso de celdas solares, por ejemplo, para que lo podamos tener en casa? Claro, sí, lo que nosotros hacemos es una plataforma de conexión. Conectamos a tres pilares fundamentales, que una es el cliente que necesita un sistema de energía fotovoltaico, el inversionista, que en este caso puede ser cualquier persona que quiere meter dinero a ese financiamiento, y el instalador de los paneles solares, que normalmente son empresas que dicen, oye, yo he instalado paneles solares, yo no financio, se acercan con nosotros y nos dicen, nosotros queremos apoyar con todos los proyectos que ustedes tienen, ¿no? Y se desarrolla el proyecto. Exactamente. Y se vuelve esta parte de esta nueva cultura, que es lo que también ustedes quieren, ¿no? Claro, totalmente. ¿A quién hay que agradecerle? ¿Qué papel jugaron ahí tus papás, tus padres? Sí, yo creo que fue una... Tu familia. Realmente, bueno, desde la central de Abastos, mis papás eran mucho de apoyarme, ¿no? Y eran mucho de necesito ir acá, necesito ir acá, necesito ir acá, y en ese entonces yo tenía 16 años, 17 años, entonces todavía no sabía manejar, todavía no sabía yo hacer qué onda, muchas cosas, y mi papá era mucho de, no, pues mira, háblales así, platica con ellos así, así, así. ¿Tu papá es comerciante? Mi papá tiene su propio negocio. Es comerciante, es comerciante. Sí, sí, totalmente. Es comerciante. Y te enseñó a hacer eso que tienes que... que tendríamos que saber hacer todos, además. Sí, 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 pero pues a esa edad uno no sabe nada, ¿no? Sí, sí, claro. Realmente me fui curtiendo con el tiempo y con... pues probando y viendo qué tal me iba aquí y qué tal me iba acá. Central de Abastos de Querétaro. Correcto. Enhorabuena y felicidades. Muchísimas gracias. ¿A quién admiras? ¿De la ciencia, de las empresas, de las grandes obras que se han hecho en el mundo? ¿A quién dirías, yo quiero ser así? ¿A quién? Pues no hay una persona en específico, realmente le tengo más admiración a la empresa como tal, como por ejemplo Google, como por ejemplo Facebook, como por ejemplo Apple, que han tenido pues desarrollos e innovación constante dentro de sus procesos de crecimiento. Este, y realmente admiro más a la empresa porque pues obviamente vienen detrás un equipo súper completo, ¿no? Es un equipo súper preparado, es un equipo que así como nosotros 10, 12 horas diarias andábamos trabajando, pues así muchas veces andan ellos, ¿no? Y no todo el crédito cae sobre una sola persona, creo que es totalmente todo el equipo. Es una empresa. Exactamente. Es una empresa, es un equipo. Exactamente. Es un equipo que creo que tenemos que aprender a vivir de esa manera. Ya vimos ahí el link para que usted también lo pueda, lo pueda también seguir. A través de Facebook, ¿cómo te podemos encontrar? ¿O se puede haber ahí algún vínculo? ¿Cómo le hacemos ahí o qué sugieres, mi querido, mi querido Esteban Munguía? Sí, en Facebook nos pueden encontrar como Sonen Plus, es S-U-N-E-N y un signo de más. O nos pueden buscar también en Facebook como arroba Sonen Plus, todo junto y escrito. Y ahí le podemos dar like. Ahí le pueden encontrar el link de votación, pueden seguir las páginas y enterarse un poco más de qué consiste. Y ahí hay que darle like, que ese es el tema, que ese es el fondo de todo este asunto. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias por haber venido y platicar con la vice de Radar News en esta primera emisión, mi querido Esteban Munguía Bertis. Y que te veremos, espero que después del próximo viernes tengamos buenas noticias, buenas noticias, y que podamos compartirlo también con nuestras audiencias si no tienes inconveniente. Claro que sí, yo estaré en ganas. Enhorabuena y mis respetos, ¿eh? No, muchísimas gracias. Mi admiración también, como siempre, muchas gracias. Veinte años, veinte años y tratando de democratizar lo que tiene que ver justamente con el acceso a la energía sustentable, a las energías limpias. Pensar en un mundo diferente, un joven que se integra a un equipo de jóvenes mexicanos, un joven queretano, y que obviamente van a participar en Silicon Valley, allá en California, con los mejores del mundo para poder, pues, ganar esta posibilidad de presentar este proyecto a empresarios, a industriales, justamente, que estarían interesados en poder llevarlo a cabo para, pues, el financiamiento de esta propuesta, de esta propuesta de desarrollo sustentable que me parece importante y que no debemos perder de vista. Muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias. Que tengas buen día, mi querido Esteban Munguía, Vertis. Hacemos una pausa, son las ocho de la mañana, las ocho de la mañana en punto, hacemos una pausa, de regreso voy a platicar con la diputada Paloma Arce a propósito de la iniciativa de la reforma a la ley de educación en el Estado de Querétaro. ¿Sabe para qué? Para financiar a los muchachos, a los jóvenes que quieren estudiar una carrera universitaria y que muchas veces, pues, no tienen manera de pagar hasta los cursos propedéuticos que habría que atender. Hacemos una pausa, las ocho de la mañana con un minuto, este mundo es de los jóvenes, sin lugar a duda. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y, sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus!